Yo creo que tenemos que hablar de cómo va a ser nuestra vida. A partir de ahora. Bien, yo había pensado en alquilar una casa cerca de Luján. No creo que sea caro encontrar algo decente. ¿Y dejar la promesa? No queda otra. Piensa que Luján está cerca. Podríamos estar aquí a primera hora cada mañana. Bueno, igual sí que es lo normal, pero yo preferiría seguir viviendo aquí. Y vivir cada uno en un simple cuarto en el que no se puede hacer nada. Pero qué vida de casados es esa. No, bueno, yo... yo pensaba que cada uno siguiese en su cuarto. Al menos hasta que nazca el bebé. Cada uno por su lado. Como si fuésemos solteros. Sí, y cuando nazca el bebé, pues ya veremos luego lo que hacemos. Ya. Bueno, no sé, yo esta no me lo esperaba. Gregorio, que no te parezca mal, por favor. Serán unos pocos meses nada más. No, no, si no es que me parezca mal. Me sorprende. Somos un matrimonio. Y que yo sepa, los matrimonios viven juntos. Bueno, sí, y estamos casados ante Dios, pero no nos conocemos. Gregorio, con el paso del tiempo podremos conocernos mejor. Ya. Bueno... Visto así, supongo que algo de razón llevas. Sí, y mira, cuando nazca el bebé, pues ya sabremos cómo orar. ¿Te parece? Así que continuaríamos como hasta ahora, cada uno por su lado. No te parece una buena idea, ¿verdad? Bueno, no es que me parezca una mala idea. Pero, ¿qué va a pasar el resto de esa edición? No, eso ya me da igual. Me han dicho tanto de mí. Y tampoco te importa lo que piensen los señores, cuando vean que no vivimos como marido y mujer. Sí, bueno, pero podremos decirles que... Porque tú eres el mayordomo, yo soy el ama de llaves, y que no nos parece bien vivir fuera de la casa. Bueno, pero les chocará que no durmamos juntos, aunque solo sea de vez en cuando. Bueno, se puede que les choque, sí, pero... Pues digámosles que tengo molestias del embarazo, y así se quedarán tranquilos. Está bien. Está bien. Si eso es lo que a ti te parece más conveniente, así haremos. Nos pueden venir bien esos meses para ir conociéndonos. Sí, sin duda, yo creo que es lo mejor. Eso sí, aunque no seamos un matrimonio normal, me gustaría que empezásemos a tratarnos con más cercanía. No sé si me explico. La verdad es que no muy bien. Es que a veces parecemos más dos extraños que se saludan por la calle que otra cosa. Pues mira, en eso tienes razón, y yo voy a poner remedio. Y para empezar, voy a agradecerte una vez más el gesto que has tenido conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!